La beneficencia pública fue diciendo que allí quería hacer más nichos. Ahora resulta que la beneficencia quiere cerrarla nomás. No es de ellos, porque el cementerio nunca ha sido hasta la parte de Bartolomé Herrera, de la parte de abajo. Nunca ha sido. Ahora, la beneficencia pública hoy en día no tiene nada de beneficencia, es un ente privado. Exactamente. Ahorita, eso, son una empresa ya particulares. Debería el señor, el presidente de la beneficencia, más bien preocuparse en hacer mejoras en el nuevo cementerio y no estar viendo pequeños lugares donde invadir, porque sí quiere invadir a este señor. ¿Esa zona es verde? Esa zona es verde, sí. ¿Habrá en el evento, señor Colombo, en el parque Bicentenario, no se sabe nada? Sí, hasta ahorita el señor alcalde es el ente que debería de él también hacer las gestiones para que nos puedan hacer nuestro parque Bicentenario, pero hasta ahora el señor alcalde está durmiendo en sus laureles, juntamente con sus regidores y no está haciendo nada. Es lamentable tener esa clase de autoridades acá en Huaraz. Esta marcha continúa hasta que nos den respuesta las autoridades.